En Pamplona, numerosos miembros de la izquierda a Berchale han protagonizado este jueves una agresión contra el alcalde y los concejales de Pamplona. En la procesión de San Fermín, tres policías también han resultado heridos. Numerosos miembros de la izquierda a Berchale han protagonizado una agresión contra el alcalde y los concejales de Pamplona durante la procesión de San Fermín, con zarandeos, insultos y empujones que han provocado la caída al suelo de una de las ediles y ha dejado también tres policías heridos. Los hechos se han producido durante el retorno de la procesión en la que la Corporación Municipal acompañaba al cabildo hasta la Catedral de Pamplona. A su paso por la calle Curia, varias personas han gritado fuera UPN y han abucheado a la Corporación Municipal a su paso por esta calle. La Corporación ha tenido que salir del altercado escoltada por policías municipales que han hecho un cordón alrededor del alcalde y los ediles.